Contrapunto, primera emisión. Contrapunto, primera. Vamos con nuestro invitado, el señor abogado Guillermo Selly, oriundo de la provincia de Manaví, la más bacana del país, aunque te pique colorado. La que puso a Lenín Moreno como presidente, según los analistas. Así mismo es, mi estimado Guillermo, buenos días, bienvenido a Huancabilca 830M. Muy buenos días, Cléber. Buenos días, Lenín. Muchísimas gracias por la invitación. Acá llegando hace pocos momentos a Cuenca. Es un gusto estar en Huancabilca. Mi abrazo a los guayaquileños, a los ecuatorianos que nos escuchan a esta hora. Y, Guillermo, ¿y qué van a hacer a Cuenca ustedes? La pregunta así indiscreta, si usted me permite hacérsela. Estamos con la comisión de cumplimiento de la consulta popular, socializando y escuchando la asociación. El día viernes estuvimos en Puerto Viejo. Hemos estado ya en Quito. Hoy día en Cuenca y Azogues, escuchando a varios colectivos ciudadanos, a ecuatorianos que quieren aportar dentro de la construcción del proyecto de reforma, que es el mandatorio por el pueblo ecuatoriano, producto para la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, de la elección popular, para el próximo año 2019. 724. Guillermo Selly, director del movimiento Suma, director ahora encargado, porque el director nacional es el actual alcalde de la ciudad de Quito, pero usted que viene haciendo, haciendo, haciendo política, trabajando en su movimiento, ahora en la Asamblea Nacional, ¿qué expectativas se ha creado como ciudadano ecuatoriano ante este nuevo, nuevo colectivo de participación ciudadana, aunque transitoria? Bueno, considero que tienen un gran reto para el país. Los ecuatorianos estamos muy motivados de que hagan un gran trabajo. Hay personalidades que tienen varios requisitos y características que son buenas para el país, como respetabilidad, capacidad, honorabilidad y seriedad, lo cual significa que tienen que hacer un trabajo, un mercado, en lo que el ecuatoriano, 7 de cada 10 en la consulta popular determinamos, que trabajen de manera transparente, de manera independiente, y que puedan lograr lo que queremos, una evaluación profunda de los procesos de mérito y oposición, entre comillas, que eligieron a los míos, a los nados y con nados de correísmo, y que tienen que evaluarlos, y en ese sentido, luchar frontalmente contra la corrupción y apoyar la transparencia. Eso es lo que queremos todos los ecuatorianos. Estamos esperanzados de siete miembros consejeros transitorios de que hagan de inmediato su trabajo y que lo hagan bien. Siete y veintiséis minutos, estamos dialogando con el señor abogado Guillermo Selly, de los registros del Movimiento Suma, y actual legislador acá en el Ecuador, Lenín. Gracias, economista Guillermo, muy buenos días. Faltan pocas horas ya para que deban comparecer a la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea, el fiscal general. Ustedes ya saben cuál es la decisión que van a tomar, independientemente de lo que ellos digan. Bueno, lo que hemos señalado, ¿no? La resolución justamente es para escuchar tanto al presidente de la Asamblea como al fiscal general de la Nación en estos temas que son realmente delicados y preocupantes para todos los ecuatorianos, un tema grave, bastante grave, que debe ser dilucidado. Y de esa forma nosotros tomaremos decisiones dentro del marco de lo que debe ser en las próximas horas, luego que se los escuche. Tomaremos todas las medidas que sean necesarias y en ese sentido estaremos atentos el día de mañana, que será la sesión para poder tratar ese punto del orden del día. ¿Podrían ustedes retirar de sus cargos a los dos funcionarios? Bueno, no se descarta ninguna medida y esas medidas son el procesamiento y consecuente censura, en este caso, de ser necesario. Lo importante en este caso es que se sepa toda la verdad. Por eso nosotros no consideramos que el tema de la renuncia es simplemente lo más óptimo, porque es simplemente que se vayan a sus casas y no pasa nada. Y como decimos en Manaví, estamos cansados del buch y pluma. Aquí las cosas tienen que ser tomadas de manera transparente, de manera seria. Para hacer fiscalización y control político hay que hacerlo con seriedad y sobre todo que se sepa la verdad. Eso es lo que queremos los ecuatorianos, un baño de verdad. Y en ese marco estamos nosotros encaminados. Hablando de buch y pluma, para esta semana se ha anunciado el nuevo programa económico del gobierno. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes en relación a ello? Que se tomen medidas inmediatas. Eso significa que el rumbo económico del país cambie. Nosotros, en mi caso particular, no estoy de acuerdo con el equipo económico que tiene el presidente de la República. Tiene que haber un equipo económico que tome el toro por los cuernos, que le cuente toda la verdad a los ecuatorianos, que enrumbe hacia el apoyo al empleo, al apoyo al emprendimiento. Y eso significa que se debe de todo lo que tiene que debe de la rima de ser económica y se den los parámetros de incentivos tributarios y apoyo al sector privado para la generación de empleo. Patricia Ruiz tenía también algunas consultas para usted, Guillermo. Gracias, Lenín. Guillermo, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué acciones van a hacer? Usted hablaba de que iban a tomar acciones como partido acerca de lo que está pasando actualmente en la Asamblea Nacional y con lo que respecta al fiscal de la Nación. ¿Qué acciones son esas específicamente? Bueno, es lo que he señalado. No hemos descartado ninguna medida una vez que los escuchemos tanto a Fiscal como al presidente de la Asamblea Nacional. Entre ellas podría ser el procesamiento, censura. Aquí en el de los ecuatorianos, primero queremos un baño de verdad y luego tomaremos las decisiones necesarias enmarcadas en saber escuchar a los ecuatorianos, que es lo que queremos absolutamente todo. Un baño de verdad, de transparencia. Estos son temas, un tema del audio, un tema grave, muy grave para los ecuatorianos y eso tiene que ser dilucidado de la mejor manera. Estamos nosotros atentos a escuchar y a también requerir todo lo que es documentación, testimonios que permitan dar a conocer a los ecuatorianos todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha acontecido. Imagino que si están pensando en temas coyunturales como por ejemplo la posible salida del presidente actual de la Asamblea, el señor José Serrano, ¿podrían tener quizás ya ustedes candidatos? ¿Por ahí se están filtrando? Mire, aquí lo fundamental es darle una acción concreta de fiscalización. Ese tema será analizado en su momento. Esto no se trata desde ningún punto de vista de tratar de pescar a ríos revueltos. Nosotros no somos de esa línea, somos gente seria, somos de una línea apegada a la necesidad de los ecuatorianos que se fiscalicen, pero al mismo tiempo también que se generen leyes en favor del empleo, en apoyo al emprendimiento y eso lo vamos a realizar de manera adecuada, paso a paso, como tiene que ser, con la seriedad de que estos temas delicados ameritan. Siete y treinta minutos en Ecuador continental. Guillermo, a ver, me expreso de esta manera, para hacerlo fácil en la radio. Todos o muchos, muchos, cuando hablamos del exceso del gasto corriente en el sector público, apuntamos, me excluyo yo y algunos, porque las hondrosas excepciones existen, al rol de pagos. Sin embargo, sin embargo, acá sí me incluyo yo, hay los activos improductivos y hay también subsidios que realmente, pues, hay que revisarlos. Y estos subsidios, más estos gastos improductivos que asume el Estado ecuatoriano todos los años, si nos ponemos a cuantificarlos, la cantidad sube más de los 10 mil millones de dólares. Entonces, ¿por qué no afinar el lápiz desde ese punto de vista, mi estimado Guillermo, y eso le queda al gobierno, especialmente al presidente, disponer a suministro de Economía, por ejemplo, en el tema de los gastos en los activos improductivos, Ergo, Tame, Ergo, ex Banco Nacional de Fomento, los canales incautados, etcétera, etcétera, mi estimado Guillermo. ¿Cuál es su criterio al respecto? Bueno, tiene que tomarse una medida de restricción de un gasto corriente irracional en eso significa que hay que ajustarse bien los pantalones en el sentido de que se ajusten una serie de gastos necesarios que deben ser eliminados para priorizar esos recursos en lo fundamental, que es en la inversión, que es en la generación de apoyos al emprendimiento, que es lo fundamental. Eso significa que hay que tomar medidas de manera inmediata, de manera oportuna, de manera ágil, que signifique que recursos que hoy día se invierten o se gastan para temas de carácter corriente sean maximizados para la inversión. Y en ese sentido, también tenemos que sincerar de manera correcta y de manera coherente todo lo que tiene que ver con la deuda pública que tiene el Ecuador, que se sincere el tema de la deuda y el endeudamiento con China, sobre todo con tasas de interés de hasta el 9 punto y pico por ciento cuando son tasas realmente onerosas, onerosísimas y que deben de esa manera reajustarse hacia abajo que permita de manera adecuada la generación de mayores recursos para liberarlos en favor de los ciudadanos. Aquí hay que tomar medidas, inclusive ya la Contraloría está haciendo una investigación a fondo, un examen especial en torno a la deuda pública. Realmente que yo me quedé muy sorprendido e indignado al mismo tiempo que gran parte de la deuda pública, gran parte de la deuda pública haya sido declarada con documentos reservados y secretos. Realmente hay muchísima tela por cortar y ahí se va a develar muchas cosas que el gobierno tiene que de inmediato tomar medidas, ajustar las acciones concretas y de esa manera generar mejores condiciones de vida para los ecuatorianos. Abogado Guillermo Oseli, muchas gracias por estar con nosotros en Huacabico 830M. Le deseamos una muy buena semana y que se coma una carnecita a la barbosa. ¿Cómo se llama? Chancho a la barbosa. Chancho a la barbosa. Un abrazo para usted. Muchas gracias, Cleber, muchas gracias, Lenin y abrazo a los guayaquileños y a los ecuatorianos que nos escuchan. Juan Camilca, la H grande de la información. Gracias.